Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, como se ha dicho acá, expresar la necesidad de la aprobación de esta ley en términos generales, producto que es una herramienta, no la única, para poder solucionar y aliviar la carga financiera y económica que están padeciendo muchos contribuyentes argentinos. Es cierto que se ha hecho un esfuerzo en el debate de la Comisión. Lamentablemente no hemos podido llegar a un consenso en todos los artículos. Pero sí quiero destacar hechos positivos que ha sido producto de ese consenso y de escuchar propuestas, hemos avanzado y damos muy buena señal a todos los argentinos con respecto a esta ley. ¿Y a qué me refiero? La ley de moratoria decimos todo que genera injusticia, pero en este articulado, en este proyecto de ley, se está premiando al contribuyente cumplidor. Y esto es muy importante. En la incorporación del artículo 14, en función de la iniciativa que muchos colegas diputados hemos llevado, se está premiando a distintos contribuyentes. En definitiva, lo que estamos diciendo es generando facilidad de pago para aquellos que no puedan pagar, aquellos productos de la situación económica que están con dificultades. pero también damos un mensaje para fortalecer la equidad tributaria y la cultura tributaria que no hace falta en el sistema de recaudación argentina. Y también en este sentido tengo que decir y también reconocer y agradecer principalmente al presidente de la comisión que ha atendido también una postura sobre el artículo 16. Este artículo 16, que la verdad es que es muy novedoso. Es la posibilidad de que los derechos que generen estos fondos coparticipables puedan ser estructurados como instrumentos financieros y secularizados o cedidos por parte de las jurisdicciones. Y esto es importante porque se genera una herramienta financiera inédita con la posibilidad de que las jurisdicciones provinciales reciban estos títulos y puedan anticipar flujos y solucionar su problema financiero o parte de su problema financiero sin entrar en el endeudamiento. Y digo, agradecer la incorporación de la cláusula en el marco de la ley 23.548 y sus modificaciones. Y esto es importante, señor presidente, porque en definitiva estamos garantizando que esa distribución que son montos coparticipables lleguen a los municipios. Acá es un tema que todavía está pendiente y que también sufre la situación de esta pandemia. Los municipios que son los primeros que atienden a los vecinos. Los municipios que son los que reciben la demanda social y de salud. Y que más del 98% de los argentinos viven bajo gobiernos locales. Y en este tema en particular, antes de terminar, me gustaría dejar claro algo. Dentro de pocos días vamos a trabajar sobre la ampliación del presupuesto. En esta ampliación del presupuesto se contempla un incremento en el programa de emergencia provincial de 50.000 millones de pesos. Que es producto de financiar a la provincia por la diferencia de recaudación. En total de este fondo, que ya lleva 120.000, va a terminar llegando 170.000 millones de pesos. Y quiero hacer acá una aclaración. Muchos municipios del país no han recibido dinero de coparticipación de esos fondos. Y los que recibieron algunos fue en función de la distribución de lo que son subsidios, el concepto de ATN. No en función de los créditos. Por eso, también quiero en este momento aprovechar para pedirle que se incluya dentro de la ampliación un proyecto que hemos presentado varios diputados de nuestro bloque, en donde genera la posibilidad de crear un programa de emergencia municipal para cubrir la disminución de los recursos que sufre el municipalismo argentino y, sobre todo, también para cubrir los gastos de la pandemia. Digo, generar recursos para los municipios, señor presidente, es garantizar mejores servicios para todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado.